llegamos con la doctora fernanda yaulema quien es de la fundación nosotros con equidad quisiéramos conocer su punto de vista sobre el tema de la situación de la aprobación del código de la salud de cuánto tiene que ver a la borde también contempla dentro de este código bueno la aprobación del código de la salud es garantizar la vida de las mujeres creo que el presidente tiene que aprobarlo y no puede vetarlo porque vetarlo sería ir en contra del derecho a garantizar a las mujeres la salud que se encuentra determinada en la constitución por esta razón creo que como organizaciones que defendemos el derecho de las mujeres también defendemos este derecho a la salud más aún cuando las mujeres muchas veces mueren en estos procesos porque no pueden ser atendidas en las casas de salud de nuestro país y recordar a la colectividad que el código de la salud lo que hace y establece es esa atención a las mujeres en estos procesos más no tipifica y más no aprueba el aborto la tipificación y la sanción del aborto se establece en el código orgánico integral penal más no en el código de la salud el código de la salud lo que hace es garantizar la vida de las mujeres que están en estos procesos para que no mueran y luego podamos lamentar la muerte de estas mujeres sí